Estoy que no me calienta ni el sol. Mariana se fue de viaje y quedó de regresar ayer. ¿De casualidad no la ha llamado? No, señora. ¿Ya ha tratado de localizarla por el celular? Pues sí, pero no funciona porque se le acabó la pila. A lo mejor el señor Aarón sabe algo, porque no va a verlo, acaba de llegar. No. ¿Cómo le voy a molestar? ¿Sabe qué? Si mi muchacha se comunica, dígale que me he hecho un grito a la casa. Y por favor, no le diga a nadie que yo anduve por aquí. Enriqueta, ¿mi marido ya regresó? No, señora. Llévate mi maleta y desempaca. Sí, señora. ¿Cómo está Elvira? Comuníqueme con Rodrigo, por favor. Tampoco se ha reportado. En realidad llamó una sola vez. Dijo que estaba en Veracruz, pero no ha vuelto a comunicarse. ¿Y Mariana? También salió de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? Hasta donde yo sé, está en Puerto Progreso. Pero ¿por qué no habla con la señora Minerva? Ella ha estado averiguando. Eso hará Elvira. Gracias. Ven conmigo al aeropuerto. No, no quiero que te vayas. Ahí esperas tu vuelo. Yo prefiero quedarme aquí. Por lo menos voy a revivir los momentos que hemos estado juntos. No te pongas así. No quiero que te vayas, no te vayas. No, no, no te pongas así. Parece que... que nos estuviéramos despidiendo para siempre. No. Ya no hablamos. ¿Para qué volver otra vez con lo mismo? Quedamos de vernos en el corporativo. Ajá. Yo... Yo prefiero esperarte aquí. Mi amor, no lo hagas más, se te dice. Prométeme que... que vas a regresar. Claro que sí. Sí, yo no puedo estar donde tú no estés. Que no te das cuenta. ¡Ey! ¡Nos vamos! Te amo, Rodrigo. Yo a ti. Lo que me estás queriendo decir es que Rodrigo está con Mariana. Sí. Aunque Aron, su abuela y Sofía se nieguen a admitirlo, yo sé que están juntos. Tú tampoco me crees. Piensas que soy una loca obsesiva. No lo sé. Pero, ¿qué más pruebas quieres, Isadora? Rodrigo no contesta el celular. Llamó diciendo que estaba en Veracruz y sin ninguna justificación dijo que demoraría su regreso un par de días. Y Mariana desapareció de Manzanillo. Nunca llegó a Puerto Progreso y nadie la ha visto en el corporativo. Eso no te da a ti que pensar. Eso no prueba nada, Minerva. Son simples suposiciones tuyas. Bueno, mira, mira, si no me crees, es muy tu problema. Rodrigo va a regresar como si nada hubiera pasado y te va a decir que estuvo todo este tiempo trabajando. ¿Y qué quieres? Que le haga un escándalo esta noche delante de toda su familia. Ay, Isadora, por favor. Deja esa actitud pasiva. Por lo menos tienes que estar encima de él. Contrólalo. Y otra cosa. Has perdido muchísimo terreno con los Montalvo. Vuelve a ganártelos. Hoy es tu oportunidad, Isadora. Así que si pensabas pasar las fiestas de Año Nuevo con tus padres, olvídalo. Tienes que estar con nosotros, punto. Sí, ya. Ya lo había pensado. Voy a esperar a que llegue Rodrigo para irnos a casa de Doña Pilar. ¿Estás segura que va a volver hoy? ¿Me lo prometió? ¿Tú crees que Rodrigo haya huido con Mariana? Tú misma lo has dicho. Son suposiciones mías, ¿no? Te voy a estar esperando. Rodrigo. Cuídate mucho. Tú también. Te estaré esperando. A pesar del tiempo Fueron tus besos Que desataron la pasión Que llevo dentro Que hacen arder mi corazón Ya no te tengo Hoy solo quiero Verte de nuevo Porque tengas que morir En el intento Ay, Santísima Virgen de Guadalupe Me hago cruces pensando ¿Qué le pasó a mi gaviotita? ¿Por qué no aparece? Tráeme la sana y salva Tu madre Compadícete de una madre desesperada Desesperada ¡Ah! ¡Mama! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija! ¡Ay! ¡Ay! La Virgencita oyó mis rezos Ven, 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 ven Mira, no pude llamarte Se complicó todo ¿Pero cómo le fue? Ah, pues Pues adivine usted, Clarita Miren nomás Si viene toda quemadita Es que Pues es que estuve muchísimo tiempo en la playa Hasta me metí al mar ¿Cómo así? Ajá Pero si usted no sabe nadar Adivine Adivine qué, mamacita ¿Qué? Voy a vivir con Rodrigo ¿Eh? Ajá ¿Qué? Sí ¿Qué se va? Sí ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, mamacita, como lo oye ¿Y eso? ¿Cómo pa' ¿Cuándo va a ser? Pues Pues va a llevar su tiempecito Porque es que tenemos que arreglar un chorro de cosas antes de irnos ¿Irse? Sí Pero con usted, mamacita ¿Sí? Nos vamos a ir a vivir a Manzanillo A una isla preciosísima Que a usted Le va a encantar Sí Sí, 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 sí ¿Gaviota? Gaviota 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 Rodrigo estaba como loco, mamá Como nunca, nunca lo había visto en la vida Quería que nos quedáramos allá La verdad es que me costó muchísimo trabajo convencerlo de regresar para arreglar todos nuestros pendientes aquí Pero cuénteme todo desde el principio, mija Al ratito Me voy a ir a dar una bañada y nos preparamos para la cena Pero, Gaviota No, no, después Ya verás las historias que te tengo, mamá Te van a dejar con la boca abierta Mi novela Mi novela, voy a dejar mi novela ¿Dónde está? Mi novela ¿Dónde está? Bueno ¿Sí? ¿De parte de quién? De una amiga ¿De una amiga? Ah, sí, un momentito, por favor ¡Mija! ¡Leona, por teléfono! ¿Bueno? ¡Bueno! Es Mariana, ya llegó Entonces Rodrigo debe estar por llegar ¿Colgaron? Pues qué raro Dijo que era tu amiga Ay, ahora que me acuerdo, mija Vino a buscarte una señorita Muy elegante Diz que te conoce del corporativo ¿Y qué quería? Pues, que le urgía localizarte Que no contestabas el celular ¿Y qué nombre te dio? Ninguno Cuando yo se lo pregunté Se fue de volada ¿Quién pudo ser, mamá? Sepa la bola También hablaron sus famosas amistades Preguntando que dónde iba a pasar el año nuevo Esta noche no vamos a aceptar ninguna invitación Nos vamos a quedar aquí ¿Y bienvenuto? Ya no ha de tardar Nos quiere preparar la cena Y celebrar con nosotras A ver, a ver, Clarita A ver Hoy no es día de ver televisión Es año nuevo Es el final de Sangra, mi corazón Esa historia Es igualita a la del Rodrigo y usted ¿Ah, sí? Sí Un par de enamorados Que después de tanta sufridera Y tropiezos Hayfín se encuentran Y van a ser felices Es como se parece a Rodrigo Un hombre bien parecido Y rico Ella es como usted Bonita Humilde Pero triunfa cuando consigue el amor de él Se la va a llevar a vivir un castillo Ay, como una princesa Me parece estar viendo a los dos Miren nomás cuánta dicha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le dispararon? Fue la... Exnovia de él Que salió de la cárcel Ya no vea eso, Clarita Esa historia es... Esa historia es muy cruel Ya, me voy a bañar Sí, Gaviotita Después me cuenta Ay, pero qué susto Ay ¿Para qué harán esas historias tan violentas? Por eso el mundo está a patas para arriba Acacia, ándale Acacia Qué chula piñata ¿Cuánto cuesta esta estrella? Son de 40 Gracias Es tuya Es tuya, Acacia No te asustes, soy yo De mi hijo inglés Te dije Que no quiero Te molestes A mi sobrina Escúchame, Acacia Yo jamás te haría daño Todo lo que te ha dicho Melitón Es mentira Por favor, quédeme No le hagas caso Este fulano es un labioso Tío, vámonos, vámonos Vámonos, hija, vámonos Suérez Suérez Ya terminé de rallar el queso Por favor, alcánzame el piloncillo Que está en la defensa Pues fíjese que no se va a poder Porque me tengo que ir a arreglar ¿A arreglar qué? Pues a mí Melita No quiero que el año nuevo Me agarre toda fachosa Desde que Hilario dijo Que se iba a casar contigo Andas muy teimada Y muy respondona Lo que pasa es que usted Ya me agarró de su cerquito ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es la misma casa? ¿Cuál es las guayabas? ¿Cuál es la misma manera? ¿Cuál es la misma manera? Lo que quiero es que aprendas Para cuando tengas tu casa Cuando yo tenga mi casa Voy a buscar Quien me atienda Pues si no, ¿para qué me matrimonio? ¡Masiceras! ¿Nos enoja suegra? ¿Y vaya a tener los tamaños Que le van a quedar crudos? ¿Y Rodrigo? ¿No ha llegado? No, doña Pilar Pero le dejé dicho a Enriqueta Que lo esperamos aquí Hola, Bruno Hola ¿Qué te hiciste, Isadora? Te ves espléndida Ay, gracias Querida, te sentó de maravilla el viaje Me contó Minerva Que te habías ido unos días a Acapulco Sí Me hacía falta descansar un poco ¿Qué tal, Sofía? Hola Oye, me hubieras invitado Con lo que a mí me gusta en la playa ¿Quieres tomar algo? No sé Vamos Hola No vayas a escuchar a Minerva Cada día está peor Ahora se le metió en la cabeza Que Rodrigo está con Mariana Y eso, por supuesto Que no es cierto Sí, ya me lo comentó Pero no te preocupes, cuñada Estos días que estuve sola Me sirvieron para meditar Y llegué a una conclusión No voy a arriesgar mi matrimonio Tendré confianza en Rodrigo Y seré todo lo paciente con él Me encanta oír eso ¿Qué quieres tomar? Fedra Qué extraño Aarón me dijo que llegaría temprano Relájate, querida Ya no debe tardar Y por favor, recuerda Estamos de fiesta No vayas a empezar con tus especulaciones Descuida, Fedra Estoy muy tranquila Aarón ha cambiado mucho Yo no soy la que se tiene que preocupar por el marido Tengo que irme, belleza Vichy No te vayas todavía, por favor Recuerda que me están esperando Cancelé pasar la noche con mis papás Por estar contigo Mañana me voy Bueno, claro A menos que tú quieras Que me quede unos días más No, regrésate Yo tengo muchas cosas que hacer aquí Estando tú no puedo trabajar en paz ¿Sabes? Eres una adorable tentación Realmente no sé cómo voy a poder vivir en Miami contigo a mi lado ¿Cuándo te vuelvo a ver? En dos o tres días, yo creo Vichy Mañana me llevas al aeropuerto Por supuesto Tu vuelo sale en la noche, ¿no? Sí Pero sabes No me quiero despedir ahí Quiero que estemos tú y yo solitos Como siempre Entonces ¿Te parece si vengo a mediodía? Sí Te estaré esperando El pavo estará listo en un par de horas Gracias, bienvenuto Gracias Don Bambineto Nos está chiqueando mucho Y una se acostumbró a lo bueno Es un piacere servir a tu bellísima dama Por un buen año Salud Por el gusto de tenerte aquí Lo mejor para usted, don Bambineto Por favor Mientras yo termino de preparar la cena Es parlante ¿En qué iba, mamá? Ah, sí, sí, sí Que Rodrigo y yo vamos a dejar la empresa al día Él se va a ocupar de todos los pendientes de la hacienda En arreglar lo de su divorcio Hasta entonces le va a avisar a toda su familia Ay, mija Todo eso de andar jugando a las escondidas A mí no me gusta Yo digo Que si él se divorcia Y ustedes esperan un tiempito Pues su familia entenderá Que ustedes se enamoraron Que quieren vivir juntos Casarse Mamá, mamá ¿Para qué andar huyendo tan lejos? Como si fueran ladrones Mamá Pero Tú los conoces Los Montalvo no le van a perdonar a Rodrigo Que se separe de Isadora Y mucho menos si se va con Mariana Franco O con la gaviota Eso sería peor Porque a ella la odian Llora Llora porque esa tristeza Hasta parece ahí un poquito mojado Mamá Usted le rezó tantísimo a la Virgen Para que Rodrigo y yo estuviéramos juntos Y ahora mire No, pues eso sí Me pones rete contenta Porque finalmente los dos Van a estar juntos Porque se quieren Y de verte con esa cara Solecito de video día Me pongo rete feliz Pero también le asustes a Ida Allá, tan lejos A ver A usted como que le cambió la personalidad A ver, no me diga que tiene miedo de dejar la ciudad Cuando se la ha pasado de arriba para abajo Recorriendo el país A ver, ¿se acuerda cuando cortábamos limones en Colima? Pues eso va a ser lo mismo Pero mejor todavía, mamá ¿Ah, sí? Que quites esa cara de dolor de muela A ver Eh, mamá La festa de cuesta noche será sensacional Ay, qué rico se ve esto ¿Quieres, mamá? Eh, mamá Te canto una canción Bienvenido Entonces, yo ¿Tú te irás a vivir a una isla así preciosísima Con nosotros? Estaba escoltando A mí me parece una gran idea, cara mía Aislarse del mundo Y olvidarse de todo Eh, no se preocupen por mí Yo tengo una noticia que darles Eh, mañana retorno a la Italia Pero, ¿cómo así? ¿Cómo que se va, don Bambineto? De cuesto modesto napolitano Las dejará en paz un tiempo Eh, pasado mañana debo de estar allá por negocios Ay, bienvenido Es que nos has dejado así como, como, como tiesas con esa noticia Bueno Mariana, ¿cómo estás? Habla Sofía Montalvo, la hermana de Rodrigo ¿Qué tal, señorita Sofía? Sofía Montalvo Muy bien, gracias Mira, disculpa que te llame hasta ahora Pero, ¿sabes? Mi hermano quedó de llegar esta noche Y, pues, no aparece ¿Tú no te has comunicado con él? ¿O sabes dónde está? Pues tengo entendido que llegaba esta noche Sí, 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 sí Comprendo que estén preocupados No, no es ninguna molestia Cualquier cosa que sepa yo le aviso Gracias Y lo mismo para usted y su familia ¿Rodrigo se habrá quedado en la isla, ma? ¡Feliz año! 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 ¡Ay, ay! ¡Cargadita, cargadita! ¡Que la paz se me tiene, eh! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! La gaviota no se ganó la fama de ligera por acostarse contigo Sino porque vendía su amor a otros Te vas a dejar tus palabras Te las vas a traer ¡Feliz año! ¡Feliz año!